Sea F el mapeo o la transformación de R2 a R2 sea un isomorfismo donde F del vector 1 negativo 2 es igual al vector 2, 0 y F del vector 0 3 es igual al vector negativo 31. Se nos pide que encontremos F del vector 14. Debido a que F es un isomorfismo, sabemos que F es una transformación lineal. F es 1 a 1 y F está en. Para empezar escribiremos el vector 1 4 como una combinación lineal de los vectores que conocemos que son los vectores 1 negativo 2 y 0 3. Así que empezaremos con el vector 1 4. Es igual a C sub 1 vez el vector 1 negativo 2 más C sub 2 veces el vector 0 3. Ahora tenemos que resolver para C sub 1 y C sub 2, vamos a configurar una matriz aumentada. Y luego escribir la matriz aumentada, y reducir la forma escalón de fila. Usando la primera ecuación de 1 C1 más 0 C2 es igual a 1. La primera fila era 1 0 1. Usando la segunda ecuación de menos 2 C1. Más 3 C2 es igual a 4. La segunda fila es negativa 2 3 4. A continuación escribimos la matriz aumentada en forma escalonada de fila reducida. Que ya he hecho para ahorrar tiempo, la primera fila es 1 0 1, la segunda fila es 0 1 2. Así que ahora sabemos que C sub 1 es igual a 1 y C sub 2 es igual a 2. Así que ahora conocemos el vector. 1 4 es igual a. Una vez el vector 1 menos 2. Más 2 veces el vector 0 3. Y podemos comprobar rápidamente este aviso una vez más 2 por 0 es 1, y una vez negativo 2 más 2 veces 3 es positivo 4. Ahora porque, estamos buscando F del vector 1 4, ahora tomaremos F de ambos lados de la ecuación, así que tenemos F del lado izquierdo. Debe ser igual a F del lado derecho. Vamos a soltar el escalar de 1 para que tengamos F del vector 1 negativo 2 más 2X. El vector 0 3. Y ahora podemos usar las propiedades de las transformaciones lineales para escribir el lado derecho como la suma de dos funciones y también factorizar las dos, esto nos dará F del vector 1 4. Es igual a F del vector. 1 menos 2. Más 2 veces F del vector 0 3. Y conocemos F del vector 1 negativo 2, así como F del vector 0 3, así que realizando la sustitución tenemos F del vector 1 4. Más 2 veces F del vector 0 3 es el vector negativo 3 1. Simplificando tenemos F del vector 1 4. igual al primer componente es 2 más 2 veces menos 3, es decir, 2 más menos 6 o menos 4. Y el segundo componente es 0 más 2 veces 1 o 2. F del vector 1 4 es igual al vector menos 2. 4. Espero que esto te haya resultado útil.